Bueno, ya estamos avanzando y mucho, Iván, en los detalles de todo lo que aconteció. Pero a ver, retrocedamos un poco. Un poco antes, probablemente de las 21, decía el compañero Justiniano Riveros, desde allá, se habría iniciado ese movimiento. ¿Cómo es posible ver el desenvolvimiento de quienes se amotinaron? Ya vamos a hablar después del objetivo principal del amotinamiento. Las cámaras de seguridad del penal colaboran, y muchísimo, para poder mostrar cuál fue el desarrollo de este evento. El uso de qué tipo de armas de por medio para poder tratar de llegar al objetivo. Contanos un poquito desde el inicio cómo se ve esta cuestión desde la perspectiva de las imágenes del propio penal. Minutos antes de las 21 es que se iniciaba. Esta primera imagen que ponemos en pantalla es lo que ocurría a las 20 con 56 minutos. Observamos que desde el sector de este pabellón conocido como Camboya o pabellón F, se observa a los reos disparando hacia un lado determinado. Y se ve clarito. Uno de ellos tiene una pistola, otro una escopeta de fabricación casera que tira hacia el candado de la reja del pabellón para romperla. Esta es una imagen contundente porque es la que marca el inicio de esto que ocurría en la cárcel de Concepción. Y es clarita la imagen en donde se ve efectivamente que estos reos estaban armados. Aquí al menos vemos una pistola, también una escopeta. Luego vamos a ver una imagen ya que corresponde a las 20 con 58. Dos minutos después cuando se observa cómo salen del pabellón los reos donde evidentemente ya lograron romper el seguro de las rejas y salen en masa. Varios de ellos claramente poseen armas de fuego en la mano. Esta es una imagen contundente. Incluso se puede ver el reflejo producto del disparo. Uno de ellos una escopeta de fabricación casera, el otro una pistola. Y ya luego vamos a observar el momento en que claramente logran romper el candado de esta reja y finalmente logran avanzar. Y vamos a ver cómo van a ir saliendo en masa. Esta imagen, reiteramos, es la que ocurría, lo que corresponde, a las 20 con 56 minutos cuando iniciaba este motín en la cárcel de Concepción. Ya después se ve un tumulto enorme que se da entre guardias penitenciarios y más reclusos que presuntamente fueron a tomar por completo un pasillo con la intención de generar algún tipo de distracción para que finalmente los reos que querían escapar lo logren. Pero ellos se encuentran con un murallón de agentes penitenciarios y ya también agentes del grupo especial de operaciones que habían llegado hasta ese sitio, pero no ingresan a la cárcel porque todavía se escuchaban disparos dentro. Ellos llegaron una hora después aproximadamente y con su presencia en el acceso de la cárcel evitan que aquellos que querían escapar logren la calle, señor. Bueno, y estamos viendo ya después parapetados a algunos de ellos una vez que ganaron el siguiente espacio y se relataba que intentaron llegar incluso a lugares claves como para, no sabemos si ganar la calle porque finalmente el objetivo, Iván, era que dos de ellos sí pudieran, entre comillas, ganar su libertad. Exactamente. Se presume que ese es el objetivo y como una forma de generar distracción es que se cree el resto de los reos recorrieron varios pasillos generaban este tumulto en varias zonas del penal justamente para distraer a los agentes penitenciarios para que estos dos logren escapar pero ya una hora después aproximadamente llegan agentes del grupo especial de operaciones de la policía también los guardias penitenciarios como les decía, ellos no ingresan porque quizás si ingresaban y se producía ese enfrentamiento esto tendría otro resultado hubiese sido una masacre pero la presencia de estos agentes evita que estos puedan avanzar hasta la zona del acceso los militares estaban en el perímetro exterior ellos no pueden ingresar en otro momento por ejemplo también se informó que una de las enfermeras de la penitenciaría fue tomada como rehén por los propios reclusos pero no hicieron nada con ella bueno, estábamos viendo precisamente algunas imágenes el día de hoy y tu relato revela lo que ya se decía intentaron llegar al portón principal pero se encontraron con esa muralla del personal de policía y los militares custodiando el perímetro de la cárcel bueno, tenemos más datos, Annie así es